Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. ¿Yo qué ando haciendo? Pues ando haciendo una cosa. Una cosa para... no sé cómo se llama. No sé cómo se llama esta cosa, pero es para... es para exponer aretes. Para exponer aretes. O para colgar aretes. Para eso voy a utilizar esta tela. Voy a utilizar este cuadro. Es un cuadro de una pintura. Que la pintura se me mojó, se me destruyó, pero guardé el cuadro porque... el marco. Porque... pues dije, para algo lo voy a utilizar después. Y ahorita pues surgió la idea, la oportunidad de utilizarlo. Que se pude utilizar. También había... me apareció este pedazo de tela. Que realmente era una falda. Creo que era una falda. Pero la tela es como... está bien porosa. Se mira... se puede mirar a través de ella. Es como vaporosa. Una tela vaporosa. Y como tiene hoyitos... es como esponja. Tiene hoyitos. Entonces aquí va a servir para colgar los aretes. Y también quería que llamara mucho la atención. Y pues precisamente la tenía guardada ahí. Y no sabía para qué. Pero eran cuatro... uno, dos, tres... Eran cuatro pedazos. Aquí le cosí. Le cosí por este lado. Y los uní. Que en realidad es una falda circular. Le voy a mocharlo feo. Porque se va a ver muy mal. Batallé un poco para coserla. Porque como está muy esponjosa. Como está muy vaporosa. Como está muy vaporosa. Pues batallé para que la máquina agarrara... Agarrara... La tela esta. Y batallé bastante para... Para que cosiera. Y como no le quiero mover a la máquina. Ponerle otro tipo de puntada. Como no le sé... Ahora sí que no le sé a nivelar. Pues no le quiero mover. Dije si ya no pude la primera... La segunda vez. Ya no le voy a mover la máquina. Voy a utilizar otra tela. Tengo un pedazo de tela de manta. Que venía en unas bolsas. Que me dieron. Y pues dije voy a utilizar aquella. No le voy a hacer. Pero al final sí la pude coser. Entonces... El lado derecho. El lado que está más derecho. Viene siendo esto. Entonces lo que voy a hacer. La voy a poner... Abajo. Boteada. Y este marco lo voy a poner... Así encontrado. Lo más respirado que se pueda. Pero para esto... Le voy a echar silicón. Le voy a echar silicón. Le voy a echar silicón. Bastante silicón del grueso. Para pegar... Para pegar esta tela primero por un lado. El silicón seca muy rápido. Pero como está esponjosa... Se levanta. Se levanta. Entonces estoy haciendo esto. Para colgar aretos. Como ya saben o no. Si sepan. Pero yo hago varias artesanías. Algunas... Todavía no las subo al video. Todavía no las subo al canal. Los videos. Ahí los tengo todavía. No las he subido. Y algunos. Todavía estoy haciendo de otros. Entonces. Pues hago artesanías. Y estas artesanías consisten. Pues en collares. En collares. Y aretes. Coyares y aretes. Bueno. Muchas otras cosas. Pero esa es una de las cosas. Entonces. Todos los aretes. Estos son los que he ubicado en esta parte. Para. Ponerlos en un lugar. Para ofrecerlos a la venta. Si alguien me compra alguno. Pues. Tener. Es un tipo maestrario. Ya se pegó ya que lado. Ahora la voy a pegar de este lado. Mi intención. Es. Ir vendiendo. Algunas cosas. Que tengo guardadas. Unas. Para. Para comprarme. Otras cosas. Que ocupo. Voy a dejarlo que se seque un ratito. A mi intención. Es. Como estoy produciendo. Tengo mucha material. Guardado en las cajas. Allá tengo cajas guardadas. Un montón de cosas. Pues las quiero comenzar a. Hacer unas. Pequeñas reuniones. Y vender. Cosas. Para. Porque quiero. Echar la parte de. Un cuarto. Que está acá. Esa es mi intención. De. 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 Echar el cuarto. Para. Ahí. Menter. Las pinturas. Que voy a pintar. Y ahí las voy a poner. Entonces quiero guardar. Por eso quiero. Este es el cuarto. Para ir. Guardando. Todo lo que sea. De arte. Pintura. Todo eso. Lo quiero meter ahí. Al cuarto. Pero ocupo ese espacio. Por eso. Por eso. Quiero. Vender. Todas las cosas. Que se puedan vender. Para. Echar el otro cuarto. De hecho. Bastante silicón. Mucho silicón. Y ahora. Lo voy a respirar. Empezando. Desde el inicio. Esto se podría hacer. Con una. Engrapadora. Para. Pero no tengo. Si tengo. Pero no tengo. Grafas. Y la grafadora. Que ocupo. Usa. Grafas especiales. Es una grafadora. Que se usa. Para tapizar. Y no he comprado. Grafas. Después. Voy a hacer. La cabecera. De aquí. De aquí. De mi casa. De mi cuarto. La cabecera. Tenía una. Pero. Se mantecó. Se llenó. De grasa. Entonces. Mejor. La saqué. Me quedé. Sin nada. Y ahora. Quiero. Comparar. Un triple eye. Para hacer. La cabecera. Sencilla. Si. No le quiero. Poner. Tantas cosas. Ahora. Le voy a hacer. Un corte. Del otro lado. Le voy a cortar. Le voy a hacer. Un corte. En cada esquina. Y ahora. Le voy a empezar. A pegar. Le voy a echar. Silicón. Primero. Le voy a pegar. Las esquinas. O primero. El centro. Si. Primero. Las esquinas. Para que queden. En cada esquina. Este. A ver. El centro. El centro. El centro. El centro. El centro. digo para lo que voy a poner aquí bueno para todo pero también las cosas diferentes puede que para algún lugar las cosas, las personas sean bonitas o valoradas en un lugar y en otro lugar también le voy a pegar ahora en otra esquina le voy a jalar porque la tela es algo elástica primero le voy a hacer las esquinas yo ya tenía varios de estos tenía varios, hice como unos 10 porque hace como antes de la pandemia si hace dos años hice una exposición la exposición era ni me acuerdo como se llamaba la exposición que hice pero eran hice atrapasueños aretes y collares lo que más prevalecía eran bueno todo prevalecía los aretes y los collares pero los collares eran muy artesanales muy 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 únicos también los los aretes los collares y lo que hace años también eran muy originales y muchos los vendí no los regalé en esa ocasión los regalé porque bajé un programa del gobierno del instituto de cultura y no podía vender entonces hice varias artesanías también enseñé a algunas personas a elaborarlas esa era la la encomienda o el propósito del proyecto enseñar a personas ese proyecto yo lo elabore yo lo elabore como yo quisiera entonces lo elabore lo revisaron me lo autorizaron me dieron el dinero y entonces pues capacité enseñé a varias personas las que quisieran participar hacer ese tipo de artesanías hacer atrapasueños unos ellos lo hicieron otros yo los hice y así entonces hice varias de estas para son como tipo canvas para exponer los aretes entonces hice como 10 de estas y en unos tripies los puse y pues ahí la gente los miraba como fueron elaborados como estaban elaborados pero las canvas yo las hice con tablas o sea las hice no así con un cuadro porque tienen muy caras yo las hice mejor con tablitas y las compré con tela pero se me echaron a perder pues ya pasaron dos años pasó la pandemia ya llovió entonces como ya no tengo entonces voy a ponerse y ahora las artesanías que estoy haciendo pues si ya es con mi propio dinero ya es con mi propio dinero y ya lo que saque pues ahora ya van a ser pues va a ser para mi como les digo va a ser las estoy quiero hacerme el propósito de que echar un cuarto para que sea como un tipo almacén y ahí ir guardando todo el material que sea principalmente pinturas como ese tipo que ahí las tengo todavía ni las he terminado esas pinturas yo las estoy haciendo están media raras yo lo que sé pero yo lo que busco es tratar de ser lo más original posible tratar de ser original no copiarle a nadie entonces por eso las pinturas están algo muy diferentes la pintura de acá la base de acá después les voy a explicar pero la pintura de acá la primera es una persona que está en la noche es en la noche que está viendo la luna ahí está bueno como está falta marcharle todo lo que sobró le voy a dejar poquita tela para que cubra el cuadro y no se ve el cuadro así como es importante por enfrente pues también es importante por atrás entonces pues aunque nada más se va a verlo de enfrente pero pues también voy a tratar de que se vea bonito por la parte de atrás me falta un silicón un silicón un silicón un silicón un silicón tengo una caja la que está donde está ahí el mueble donde tengo puras cosas para pegar todo lo que sea para pegar lo tengo ahí pero no tengo silicón del grueso tengo silicón del delgadito lo que pasa es que siempre uso el delgadito porque pues me quemo con el grueso así que mejor prefiero usar el que está delgadito ahorita como ocupo mucho silicón para crear esta tela porque utiliza la pistola gruesa no he comprado silicón no he comprado silicón del grueso entonces ahí tengo todo lo que uso para para pegar como que como una agafadora con su grasa la pistola de silicón con su pegamento porque soy muy descuidado todo se me pierde y ya últimamente lo estoy acomodando etc se pasa el pegamento para acá para atrás entonces ahora decidí todo lo que sea para pegar como pegamentos y eso lo tengo ahí todo lo que es de todo lo que sea como para cortar lo tengo en una cajita como para cortar como navajas las tijeras cuchillitos todo lo que sea pilocito así lo tengo en una cajita de plástico porque antes tenía todo revuelto y me cortaba o me picaba entonces todo lo que sea de pegar lo tengo en una cajón y todo lo que sea de cortar lo tengo en otra cajón y así y así es más pues así lo encuentro más fácil porque siempre es lo que estoy utilizando más pegamento distintos tipos de pegamento o distintas herramientas para cortar como las navajas tijeras las cuchillas y eso lo tengo en esa cajita y para pegar pues lo tengo en otra cajita el problema es que no lo he cortado así con el grueso es que no se queda pegado ah no se queda pegado es como un tipo de material como tela de no se como está esponjoso se levanta se le va quedando entonces pues si ustedes si son mujeres si quieren tienen por ahí un espacio que tengan desacomodados sus aretes pues pueden hacer su utilizando un marco de un cuadro viejo pueden hacer algo parecido y van a acomodar todos sus aretes ahí bonitos pues así quedó por enfrente se ve muy bien por atrás se ve muy regular pero luego como es como tipo esponja se levanta pero todo el mundo quedó tan mal por enfrente sí se va a ver bien entonces aquí como tiene hoyitos aquí se van encajando los aretes los aretes y entonces se traspasan como tipo de red entonces aquí colgando todos los aretes todos los aretes todos los aretes y ahí pueden lo colgar por ahí en una pared donde tengan su ropa entonces eso dice el día de hoy esta camba o red no sé cómo se le puede llamar para colgar los aretes en el caso mío yo lo estoy haciendo para para exponer aretes para vender saludos siempre hay algo que hacer conmigo conmigo